¡Suscríbete al canal! Y necesitamos tenerlo para que cuando llegue el veranito esté puesto. Aunque ahora no voy a tener suficiente electricidad, no va a haber suficiente electricidad para mantenerlo. Necesitamos mucha más electricidad. Es indiscutible la necesidad de electricidad que tenemos ahora mismo. Es lo más importante que quiero solventar ahora. Tener electricidad para todos los elementos cuando llega el invierno porque nos quedamos sin toda esta planta de aquí. Y se vuelve muy peligroso. Bueno, perfecto. No tiene electricidad. Repairing... Tenemos misiones. A ver... Vale, exporte el Minmold. Me parece bien. Por Korn. Bueno... No tenemos la posibilidad... ¡Gracias por tu referéndum victoria, boss! Vale. Tenemos victoria. Solo del 58%, chicos. Decir que ha bajado es poco. Decir que... Que ha bajado es poco. Vamos a lo de las misiones estas. Trade Hub. ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué estábamos haciendo? Vale, la Coca-Cola. Vale. Y tenemos que hacer luego el Minmold este. 300. Que tenemos... Tenemos ya algún adicto por aquí. Creo yo. Vale. Necesitamos espacio. Necesitamos muchísimas cosas, chicos. Me parece increíble. Me parece increíble. Bueno. Lo primero y principal. Ahora que tenemos... Vale. Nos falta comida. Nos falta electricidad. Mirad cómo vamos de electricidad. Vamos fatal. Se van a solventar las cosas. Pero bueno, vamos a poner el pause. Vamos a poner el pause. Vamos a por aquí. Ahí hemos localizado... No recuerdo exactamente dónde. Hemos localizado aquí. Tenemos que llegar aquí, chicos. Me es igual cómo, pero tenemos que llegar aquí. Y solo tengo 63 nanites. Y solo tengo 63 nanites. Muy bien. En pausa. Voy a ir construyendo. Hasta aquí. Y... Vamos a ir construyendo. Los que vayan a trabajar aquí a la esto... Vamos. va a ser la leche venga, donde tenemos electricidad energy battery, no, geothermal 36 nanites aquí not connected to colony me parece bien vale, y este lo reciclamos perfecto perfecto eso nos va a dar la energía que necesitamos la parte que, por aquí por toda esta zona, podemos extender un montón de historias perfecto, entonces necesitamos bajar el crimen necesitamos que la gente se divierta necesitamos esto aún no ha acabado vale, vale lo que veis que nuestra demanda ya original es por encima de por encima de las necesidades vale hemos ganado energía ahí está, ahí está todo en crecimiento ahora en principio vamos a aprovechar perfecto perfecto yo creo que lo que necesitamos bueno, ahora os explicaré necesitamos hemos dicho bajar el crimen ¿cómo bajamos el crimen? vamos a ver si hay policías o mierda de estas hospital, hospital vr center retail center parque a ver, pausa pon el pausa esto va avanzando y tenemos poco tiempo resource management no tenemos encima no tenemos mill chemical plant reserve center space for building electricity drones police drone hub vale aquí está vamos a ver un momentito antes de nada antes de que empiecen a vigilar los drones vamos a ver el crimen donde se centra está claro que el crimen se centra por ahí y que esto tiene que ir aquí vale vamos a poner el play igualmente aunque estemos en verano sigo diciendo que tenemos poca energía vale muy bien zero water tier 2 o sea que no hay más melones necesitamos hacer tratos necesitamos hacer tratos interesantes aquí está esto oye trae hub trae de wii nanites por hierro por barley no quiero pero el de este sí por breat me va a dar 300 de comida que vamos mal de comida no eso no me gusta vale que construya un edificio gordo pero no puedo no puedo y tenemos 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 un problema bastante bastante importante y es este la comida es la comida y estamos en invierno ¿sabéis por qué? porque esto produce bastante menos que las otras esto produce bastante menos que las otras con lo cual vamos a tener que volver a construir melón corn brócoli aquí que arroz weat weat creo que lo voy a poner aquí esto nos va a dar una producción muchísimo mayor y veréis lo que vamos a hacer vamos a aprovechar ¿ves? vamos a aprovechar aquí en estructuras había ¿dónde estaba aquí? para manejar un mil que necesitamos 44 nanitos y no tengo nanitos manda narices y sigue y sigue bajando esto el tema de la comida sigue bajando hemos hecho muy mal y encima ahora viene el invierno o sea que el invierno va a ser el despiporre aparte del agua no tenemos agua y no tenemos o sea hemos descontrolado me apunta un water aquí chicos vamos muy mal vamos muy mal nos ha fastidiado he empezado a llenar esto de estructuras estructuras que no nos están haciendo encima no tenemos espacio no tenemos espacio esto se puede upgradear por 14 nanitos en 14 nanitos sí que los tenemos voy a tela vaya tela y no vamos a tener chicos la partida se nos va al traste ya lo digo la gente está súper mal se nos ha ido todo a tomar por saco ahí va pumba 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 tormenta tormenta que nos destruye justamente en el peor de los momentos en el peor de los momentos ¿y esto qué es? todo lo que se ha roto todo lo que se ha roto muy bien esto y no sé si voy a tener suficientes nanitos ni para reparar voy a tela se nos ha ido todo a tomar viento chicos no tenemos comida no tenemos agua chicos se nos ha jodido todo se nos ha jodido todo no sé en qué punto la he cagado pero se nos ha jodido todo chicos esto es el fin de nuestra primera ciudad lo siento pero va a ser así no no hemos podido superar esta primera partida no hemos podido superar estos primeros pasos se ha ido todo a dama por saco no tengo recursos no tengo electricidad vamos a tener que medir muy mucho en la próxima cómo se hacen las cosas vamos a ir al menú si lo perdemos todo perfecto y vamos a darle de nuevo a una nueva partida volvemos a banar dificultad normal no quiero no quiero ponérmelo más fácil ni mucho ni mucho menos sino vamos a volver a empezar vamos a empezar a construir las cosas de manera diferente ahora que sabemos un poquito más volvemos a banar como decía y vamos a volver a empezar vamos a ir de manera diferente que ya lo primero tenemos 189 enanitos y lo primero que vamos a hacer es camino por aquí en medio y camino por el medio vale perfecto entonces la primera misión el water pump perfecto el water pump aquí tenemos el water pump lo ponemos aquí a ver ¿dónde? aquí mejor aquí porque veis que tiene más agua no, no en la primera ya ni nos fijábamos en estas cosas y ahora ya lo vamos a hacer mucho mejor lo vamos a hacer mucho mejor aquí tenemos la extracción de no esto es el de vida y aquí tenemos el copper vale hay 2000 de copper muy bien al principio va todo mucho más despacio perfecto ya lo tenemos 12 enanitos perfecto siguiente misión ¿cuál era la siguiente misión? ok no hay misión muy bien vamos a hacer nuestra primera granja nuestra primera granja que va a ser de este estilo y que en invierno no funciona entonces vamos a poner el pause que no avance el tiempo vamos a decidir exactamente dónde la vamos a hacer ahora ya vamos a hacer las cosas muchísimo mejor vamos a plantar barley barley por aquí en medio muchísimo mejor con lo cual así y farm del tier 1 ha empeorado solo porque he puesto los caminos ¿habéis visto? barley aquí el barley dale play nuestra pequeña granja otra cosa que quiero hacer es no construir los edificios quizá tan grandes ¿no? o tantos teníamos un montón de edificios teníamos un montón de edificios quizá eso también fue un un punto bastante negativo para la situación de hay que ir mirando la crisonita la crisonita la los nanitos muy bien nos quedamos con esto el potash y le vamos a dar vamos a dar el potash muy bien que de momento nos vaya dando comida un panel solar 30 nanitos 22 12 venga vamos a darle el grande lo vamos a poner aquí que luego seguramente lo tendremos que tirar pero bueno recordad que hay que hacer que esta gente no tenga que no tenga que caminar tanto que se enfadan un montón en cuanto empiezan a caminar como vamos de gente todos trabajando máxima eficiencia perfecto a new mission is available main copper bueno vamos a construir el main copper que es aquí perfecto aquí habría que ir marcando todos los centros con cositas pequeñitas pero estamos gastando demasiado 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 esnanitos en en estas en estos caminitos pero es importante que los vayamos haciendo porque luego se enfadan ya que tienen que dar mucha vuelta y que tienen que cruzar estructuras muy bien por ejemplo ahora los ciudadanos a ver al principio todo es muy bonito es que siempre dicen que si son demasiados recuerda vale y hable así nanitos o sea siempre para mí los nanitos son súper importantes la comida pues si en invierno luego la vamos a necesidad pero pero sabéis ¿no? ¿cómo vamos de electricidad? tenemos 58 vale tenemos que construir el geotérmico el geotérmico va aquí y no puedo ponerlo de otra manera que no me estropee que no me estropee esto bueno vamos a hacer así gastando lo mínimo posible ahí está ahí está yo creo que está bien así mira si se puede ver hasta el geot y todo de lejos no se ve tanto de lejos no se ve tanto de la gente ¿qué? ¿cómo va? ahí tenemos un hola este modulo bueno van haciendo sus cosillas van haciendo sus cosillas bueno sigamos esto tarda un poquito pero bueno ahí está llegamos al invierno y en invierno ya sabéis bueno llegamos no queda quedan aún unas cuantas horas hay que almacenar muy bien nueva misión winter is coming un apartamento pequeño muy bien de momento los trabajos están en dos puntas totalmente diferentes de momento los trabajos están en dos puntas totalmente diferentes pero necesitamos unos apartamentos estos que ya están aquí ya van trabajando aquí los nuevos los vamos a poner aquí eran un apartamento ¿no? sí que son 16 más ah sí perfecto y aquí ya esta ciudad va cambiando un poquito ojo que a lo mejor luego la cago también otra vez pero pero bueno es lo que de momento hay no sé yo no me queda claro el momento que me sobre electricidad no pasa nada bien felices libertad vale vale o sea los habitantes cuando ven que que tienen sitio más cerca y que pueden pues intentan cambiarse de sitio o sea que eso me parece muy bien siete nueites quinoa vale y la pasta perfecto ahora sí que estamos sí que estamos en invierno ¿no? aún no pero sí casi estamos en otoño pero se me están hilando ahora esto ya empieza a vale vale nos hemos quedado sin potas con lo cual vale me parece bien me parece bien la misión vale el el creador de nanitos muy bien vamos a ir aquí y el creador de nanitos lo vamos a poner ahí en medio nanito y procesor pero como podéis ver tanto de aquí como de aquí pues lo tienen bastante bien aparte de que aquí lo tenemos que hacer así y así perfecto que todas estas estructuras pequeñas tengan acceso a todos lados tengan acceso a todos lados como se nota que tenemos solo un cacharrito de estos porque si lo claveamos tendremos otro y son doce nanitos bueno vamos a clavearlo así por lo menos así por lo menos podemos conseguir un poquito más de velocidad para construir según qué cosas bueno tiene un montón de cosas que construir antes la lista de la compra es grande bueno nos piden que construyamos un almacén y creo que es un gran lugar aquí tenemos Irán cerca aunque no me marca en ningún momento bueno ya está construyendo la ampliación ya está construyendo la ampliación pero el invierno nos está impidiendo bueno lo de siempre menos agua bueno menos agua menos comida menos que toda la zona agrícola esta parece mentira pero va haciendo tiene su importancia aunque en invierno esté esté desconectada los veranos rinden muchísimo los veranos rinden muchísimo ahora que estábamos dándole drogas a nuestros habitantes vamos a necesitar ya gente de fuera recuerta variable nanitos yo quiero nanitos muy bien muy bien el centro de inmigración el centro de inmigración lo podemos construir por aquí a ver los drogas mira bien porque luego pasa lo que pasa vale entonces aquí tenemos que marcarnos esto perfecto y ahora sí aquí me marco esto porque así sé que esto quiero hacer línea recta porque si no perdemos mucha movilidad de la gente perdemos mucha movilidad de la gente cómo va el aire perfecto perfecto muy bien water boom nanitos copper y aquí tenemos el barley estamos en primavera yo creo que vamos a construir otra granja otra granja pequeñita pero esta vez la costuma no importa no importa que la granja sea de este tipo porque ahora tenemos tenemos un poquito de sobredosis ¿no? digamoslo así muy bien muy bien yo creo que aquí deberíamos hacer también un intermedio llegar a los 50 y que construyamos más un hábitat quiere quiere un hábitat yo creo que deberíamos construirlo aquí es el sitio perfecto tiene todo cerca ahí está como podéis ver la construcción ahora tiene muchísimos más caminos de momento me da la sensación de que no hay nadie de momento nadie se queja del conmute parece mentira pero lo cuentan como súper importante lo cuentan como súper importante para ellos me refiero de que se pueda llegar a todos los lugares de manera cómoda y fácil ya está esto lo vamos a cambiar y lo vamos a poner melones que coman fruta que hay que comer fruta muy bien y volvemos a tener una misión mira con exotraje ¿qué estará haciendo? habrá intentado cruzar por en medio tiene camino por ahí al lado hola hola a ver consumiendo candies con syrup me he dado cuenta que esta gente raciones arroz barley y candy yo estoy produciendo melones ajá bueno de momento no pasa nada de momento no pasa nada no llega otra nave dispuestos a hacernos más gente perfecto objetivo completo tres aspirantes más va muy bien necesitamos un intake fan 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 intake fan lo vas a meter perfecto 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 sigue habiendo poca gente cuando hay poca gente hay pocas quejas recursos para todos que no sé qué pero lo que yo quiero construir esto es scrubber infecciones infecciones en los edificios el reset center va y el tradehub ya necesitamos un tradehub vale perfecto entonces vamos a poner aquí esto ahí está y el tradehub vamos a poner aquí vienen de ahí no vienen de muy lejos luego lo podemos poner así muy lejos o lo podemos meter así que yo creo o incluso así si lo ponemos así yo creo que es como lo más céntrico ala tenemos aquí unos trabajadores que van a poder llegar súper rápido y no van a tener tanto problema luego tenemos estos que solo tienen que ir así si tuvieran que ojo que se van moviendo de sitio según necesitan se van moviendo de sitio según necesitan aquí los cultivadores también pueden ir cerca yo creo que lo tenemos bastante bien repartido creo me da la sensación me da la sensación igualmente esta ciudad tiene como un aspecto diferente ¿verdad? de como la teníamos con la otra todo parece como mejor distribuido muchísimo más camino muchísimo más pensado todo creo o por lo menos le da esa sensación de que lo estoy haciendo mejor que luego ya vale winter warning perfecto se acerca nos vamos a quedar a la mitad esto es aquí vale perfecto me voy poniendo estos marcadores porque luego ajá vale que no me pase de de los crisonitos estos y darle con la crisonita 112 en invierno o sea no vamos a tener suficiente para el invierno una cosa que no me gusta es que esto veis no podemos sabéis no podemos distribuir a la gente como como queremos que vaya muy bien el heladito muy bien ok y ok muy bien de comida seguimos teniendo suficiente aunque ya va bajando esto ya va bajando esto 2 y 2 veis no tenemos suficiente gente para todo no tenemos suficiente gente para todo pero bueno yo creo que de momento sí sí claro otro centro de inmigración nada más me faltaba eso ah se puede poner entonces llega más da llega más gente bueno la cuestión es que ahora tenemos vale vale pues lo gradeamos pero sigue sigue faltando gente empieza a congelarse todo y aquí mira pues podemos hacer no quiero quedarme el hierro no porque me es lo que permite yo creo que vamos a hacer este cerveza para todos no mira hemos acertado cinco más vamos a ver ahora lo único que les preocupa es el consumo y el entretenimiento muy bien muy bien pues nada un segundo drone hub cuidado con los rayos estos que depende de donde caigan te fastidian depende de donde vaya te fastidian otro segundo ¿veis? hay que mirar exactamente dependiendo de hacia donde vayamos a tirar la colonia ¿no? esto de aquí sería interesante y no sé si llega a este a ver no llega con lo cual poniendo uno aquí llegamos a eso perfecto y se nos mantendrá todo muy bien luego por aquí arriba yo he visto también algo ¿no? potash hierro potash este hierro habría interesante esto o sea que debemos ir para acá debemos ir para acá pero sabéis que la misión nos hará que vayamos a por esto y esto vale 10 nanitos 10 nanitos tenemos 145 vamos a coger este y lo vamos a poner aquí espérate que también esto hay que hacer así ya pero es que no me acaba de convencer si lo pongo ahí a ver venga sí vamos a ponerlo ahí poner cosas alrededor de las granjas disminuye la yo diría que disminuye la la capacidad no la capacidad sino sí la capacidad de crear o sea hay que dejarla cuanto más libre es mejor cuanta más libre es mejor entonces quizá sea interesante que luego pongamos una granja luego pongamos una granja de alguna cosa más vale vale ahora quiere que comercialice el arroz que me va bien y ahora también podremos coger esto ahora cuando esto se construya que va lento como el solo cuánto queda de invierno nada quedan 8 horitas vamos a ir bien deberíamos construir algo más de comida creo que lo construiremos aquí abajo porque yo creo que nos vamos a expandir por esta zona de aquí vale pique el cargo venga pick up supongo que era este que no no me ha dicho cuál tranquila si está todo bien vale ya lo tenemos todo ahí se han dado todos los elementos muy bien 5 nanites ok más nanites y weat 5 personas 5 personas más tiendanites y lo de los melones muy bien exporta 160 de arroz esto ya está funcionando ¿no? sí esto ya está funcionando arroz tiene arroz vamos a poner aquí el arroz 5 workers 5 workers arroz perfecto y cuanto menos tengamos ahí mejor y la misión pues esto lo vamos a hacer en otro momento lo vamos a hacer en otro momento porque chicos nos hemos pasado de tiempo un montón y aquí con nuestra nueva ciudad porque la otra quedó bastante bastante jodida no vayamos a engañarnos quedó hecha polvo ¿qué? arroz arroz las dos con arroz no pero esta no era de melones ¿qué pasaba aquí? melones esto era weat barley barley corn barley bar mejor hacer la de barley porque ¿cómo que poca? vale, sí, claro pero ya se está solucionando ya se está solucionando qué bonito qué bonita es la primavera qué bonita es la primavera todo empieza a florecer todo empieza a funcionar vamos a ver si en esta partida no la cago esperemos que no y nada chicos espero que os haya gustado este capítulo espero que os esté gustando este let's play si es así y si es así por favor darle a likes darle a favoritos compartirte en facebook comentar y si queréis seguir viendo más vídeos como este suscribiros al canal muchas gracias por todo como siempre un verdadero placer nos veremos en el siguiente adiós chau 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 pedo chau 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 Gracias por ver el video